Cumbia Ya no siento más tu voz, te has marchado sin decir adiós Busco un motivo y no encuentro razón, tu partida destrozó mi corazón Ya no tengo tu calor, siento frío en esta habitación No te tengo, no te siento y no puedo olvidar Tu olvido me está matando, me está haciendo muy mal Y cómo arrancarte de mi alma si no estás aquí Si no estás aquí, no puedo más seguir Sintiendo este amor que arde en mi interior Te quedo aquí, sanando mi dolor Me muero por ti, si no estás aquí Hoy me cuesta estar sin ti Y un deseo nace en mí No tenerte, no tocarte y poderte olvidar Tu olvido no tiene cura, no tengo que aceptar Y cómo arrancarte de mi alma si no estás aquí Si no estás aquí, no puedo más seguir Sintiendo este amor que arde en mi interior Te quedo aquí, sanando mi dolor Me muero por ti, sanando mi dolor Me muero por ti, si no estás aquí Si no estás aquí, no puedo más seguir Sintiendo este amor que arde en mi interior Te quedo aquí, sanando mi dolor Me muero por ti, sanando mi dolor Me muero por ti, sanando mi dolor Si no estás aquí, sanando mi dolor parte de mi alma si no estás aquí.